A Santiago Incapié, un carro le pasó por encima el pasado 2 de marzo del 2021 en el barrio Playa Rica de Bello, dejándolo temporalmente inmóvil. El carro me lo arrastró unos centímetros en la calle, le pelotó el hueso de más o menos de la mitad de la pierna hasta más abajo de la rodilla. Sus lesiones son tan graves que requiere varios injertos de piel en su pierna, procedimientos que podrían tardar meses, por lo que no tienen otra opción que esperar. Le hicieron tres cirugías de limpieza, ahora le hicieron ya un injerto, son tres, pero por ahora va uno, que le ha sacado una extremidad de la espalda para taparle el hueso de la rodilla, que fue plenamente destapado. El problema es que el pequeño no ha reaccionado bien a los procedimientos, por lo que deberá esperar unos días más para que le realicen las cirugías pendientes, situación que prolongará por lo menos por tres meses más su estadía en el hospital y la de su madre, quien de hecho renunció a su trabajo para poder cuidarlo y acompañarlo. Yo primero me ganaba un mínimo, yo ahora sí no me gano nada, entonces ya me toca quedarme aquí con él día y noche. Y aunque varios amigos de la familia como Erika se han solidarizado con ella y con su niño, quien debe hacer todo desde la cama, son muchas las necesidades de esta familia, que además vive en una casa arrendada, por eso acuden a la solidaridad de la gente de buen corazón. Pero sí es bueno llamar a las personas a ayudar en estos casos y en estas situaciones, porque en realidad hay personas que lo necesitan y lo necesitan de verdad. Quienes deseen donar pañales de adulto talla M, cremas y hasta dinero en efectivo que les permita suplir sus gastos de forma temporal, puede conectarse con Mari al celular 311-723-8114 o hacer una transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia que aparece en pantalla. ¡Gracias! Gracias. Gracias.